Despacito versión Otto de la Rocha Subimele ahí DJ Un poquitito más ahí Aquí está Don Otto listo para despacitear Ya llego un rato mirándote Hoy tengo que bailar contigo Hoy Así que tu mirada Va llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Tú eres el imán Yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Ya acelera Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van viniendo más Ay que estoy haciendo más Sin ninguna puré Despacito Deja que te diga Cosas en el oído Despacito Despacito es más sabroso mi amor Despacito es más sabroso Firme en las paredes En el baño Ganizador Despacito Despacito mi amor Yo me quiero bailar Quiero bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero 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 que me hagas todo lo que vos querrás Mamito Pero despacito No me gusta en carrera Me gusta despacito 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 Rejodita Te estoy viviendo Las milicias de la leche Quiero 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 Gracias.